Hola, hola mis amigos, buenas tardes, tengan todos y caben ustedes, soy su amigo el gallo Pavo el gallo del corrido, cantante y compositor del puerto de Acapulco, mis amigos hoy estamos en dominguito alegre 11 de agosto, 11 de agosto del 2024 y nos venimos a grabar en la playa de la Bonfil, quisimos ver como sigue la Bonfil con el turismo, como le va y aquí se los voy a mostrar miren, un zoom para allá y vemos que hay algo de gente aún, digo aún porque este porque pues estamos casi casi a la mitad de las vacaciones ahorita voy a mostrarles más cerquita toda esta playa y pues ustedes van a darse cuenta de cómo está así que los invito a seguir este bonito vídeo, sigan pues acuérdense mis amigos hoy domingo 11 de agosto chau detrás de la Ok, saludos ¿Qué dice? ¿Cómo le están pasando? Todo bien ¿Van llegando apenas? ¿Pero aquí al puerto cuándo llegaron? Ayer ¿Y se van cuándo? Un día de estos No son seguidores del canal, ¿verdad? Se llama El Gallo Pavo En YouTube Para que lo sigan Saludos Sí señor, a la orden Órale, nos vemos Que la sigan pasando bonito Bueno, pues ahí están unos Turistas Que vienen a pasear Al puerto, miren Pues Yo veo el mar más tranquilo, amigos No sé cómo lo ven ustedes Ya hay más playa Ya hay más arena Miren Ya los caballos andan por acá Con los turistas aquí En realidad hay Siento que hay más poca gente Creo que la vez pasada No sé cómo ven ustedes ahí Aunque hay tramos en que Está más cargadita la gente Pero yo me doy cuenta Porque hay Sillas y mesas Desocupadonas Y cuando está llena la playa Pues todas esas mesas y sillas Están ocupadas Obviamente Y ahora como que están Un poco más desocupadas Miren el oleaje Cómo está de bonito Saludos Miren cómo están los oleajes De bonito Y para acá Pues hay mesas y sillas Todavía amigos No sé si más tarde Se vayan a llenar Porque apenas Es la una de la tarde A lo mejor Más tarde se llena Pero miren el oleaje Cómo se ve de bonito Muchas familias Andan ahí Bañándose Grandes y chicos Grandes y chicos Y eso que aquí Es mar abierto Pero miren Sin problemas Se andan bañe Y bañe Ahí las Cuatrimotro Andan ofreciendo Su servicio Los de las Cuatrimotro Hacer recorrido Pues Este tramito No está solitario Amigos Hasta por allá Está Está más Este Miren Hasta por allá Hay más gente Pero este Este tramito Aquí Aquí Donde estamos Está Deshabitado O solitario Son como Unos Cien metros No es mucho Pero miren Miren el oleaje Cómo se ve de bonito Aquí no hay peligro De bañarse Aunque sea mar abierto Amigos Porque este La playa Está tendida Tendida Significa que Que hay Está bajito El mar Este Te puedes meter Más hondo O sea Más Más al mar Te puedes meter Y no No está muy profundo Es decir Alcanzas a tocar tierra Y toda la cosa Por eso Que la gente Anda metida Más al fondo Ahora sí Fácil Fácil Unos Treinta metros De mar Los alcanzas Bien Así Sin problemas Treinta metros De Para allá De profundidad Ya si se mete Cincuenta O cien metros Pues sí Ya aguas Allá Si ya andan Hasta tiburones Así que Mejor no No meterse Pero allá A lo bajito No hay problema A lo encimito No hay problema No llegan Los escualos Mira este Prestador de servicio Bien que le dio En su cuatrimotro Va vendiendo ahí Este Pues culebrina No sé Como le llaman Ustedes Miren Ahí está Ahí la vende Va tranquilo Vendiendo Ofreciendo Su servicio De venta De culebrina Culebrina Cocolo Palometa O no sé Como le llaman Ustedes Por allá En su pueblo En su país Todo esto Me ha recorrido No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! Este es el sazón de Yuli El transito aquí al pie del mar mis amigos El sazón de Yuli Ahí está el sazón de Yuli Muy bien mis amigos así llegamos al final de este bonito video de la playa Bonfield en su primer video mis amigos ahorita vamos a filmar el segundo video hoy dominguito alegre 11 de agosto de 2024 así que nos vemos en el próximo video si les gustó este video por favor de darle like suscribirse o compartir el video nos vemos en el próximo video saludos